Ah, ya, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, lo eché tanto de menos ayer, yo sé que ustedes no a mí, Nicolás Larraín, Mirko Macari, estamos al aire en 1 más 1 3 de día jueves. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes, sí. Dijimos que bueno, no, dijimos que pena que no está Felipe. No, no dijiste eso porque mi mamá me contó todo, pero no importa, no hay problema. Yo también los quiero. Bien, oye. Estamos golpeados, estamos golpeados de esta noticia. Fue a las 12 el día, pero no superamos la muerte de la periodista. Murió la periodista baleada en Barrio Meix, Francisca Sandoval, 11 días de agonía. Y yo creo. A propósito de lo que ocurrió el 1 de mayo. Claro, balacera de disparo en Meix, le llega un balazo a una periodista, estaba súper grave y muere hoy día. Y me acuerdo que hablamos acá de que estas escaladas de violencia tienen hitos a veces. Cuando muere, murió un carabinero, murió el camionero que había sido baleado. El Tantofagasta, en el verano. Sin embargo, creo yo que la muerte de esta periodista al ver... Caso Catrillanca también. Claro, al ver la reacción en el día que estaba mirando, pudiera ser un punto de inflexión. Pero no lo sé. No sé, Mirko, cómo lo ves tú de eso que hablábamos. Hasta que se muera alguien, decíamos. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Puede ser un punto de inflexión. Ah, por toda la carga simbólica que tiene. Hay que esperar, obviamente. Pero claramente tiene ya un impacto... Todos los hechos de violencia diarios van construyendo un imaginario, pero cada muerte va haciéndolo más patente y va aumentando las sensaciones, las percepciones de inseguridad, de miedo, de descontrol, de desgobierno, todas esas cosas. Todas esas cosas que vienen incubadas en Chile desde antes del 2019, ¿verdad? Claro. El estallido simplemente las visibiliza, las pone ahí al medio. Pero no es nuevo el fenómeno de las bandas armadas, de la venta completamente descontrolada de armamentos clandestinos, hechizos oficiales, etc. Es decir, estos fenómenos van encrechendo y llegan un momento en que ya se hacen completamente evidentes para todos que no es que vaya a llegar, no es que sea un peligro, no es que... No, ya estamos en eso. Yo me acuerdo permanentemente cuando en los 2000, finales de los 2000, 2010, nosotros hacíamos un programa llamado La Mesa Política con Federico y con Iván Weisman ahí en el mostrador. Yo siempre decía, oye, la plata de la política, cómo se financia la política, es un tema y todo. Sí, bueno, pero estamos mejor que el resto de América Latina, toda la América Latina, hasta que ¡pah! Ah, 2014 llega el caso de financiamiento irregular de la política. Ya todo les quedó en evidencia. Ah, oye, hace años también hablamos, ¿no? Es que vamos camino a hacer Colombia, México, Panalco. Y yo decía, sí, bueno, pero falta, todavía no. Bueno, bueno, ya estamos, ¿no? No hay ni una diferencia entre Chile, Perú o Colombia en estas materias, ¿no? No pongo México, porque México es un caso emblemático de esto. Tiene muchas particularidades y un volumen claro que da para series de Netflix. Todavía Chile no da para eso. Pero el narcotráfico y todas las cosas asociadas a él, como las bandas armadas y las estructuras de poder de fuego paralela al monopolio del Estado, ya son una mega realidad. Entonces, aquí lo peor son los discursos relativistas. Ya estamos en la urgencia. Porque por años, yo lo único que escuché, tú te acordarás, Felipe, el discurso relativista. Todo el rato. Y me decían, si bien es cierto, no es menos cierto. Bueno, aquí estamos. Sí. Claro. Y todos los gobiernos, todos a cargo de la seguridad pública. No hay sector político que no haya estado a cargo de la seguridad pública. Siempre nosotros somos distintos. Nosotros no tenemos esos problemas. No tenemos esas cifras. No existen ese tipo de delitos en Chile. No están ese tipo de delitos. No existe el sicariato. No, o cuando ha estado es una excepción. Es un caso aislado. En Chile es muy difícil armarse. Mentira. Mentira que es muy difícil armarse. Bueno, viste. Eso es chiva. Y ha sido chiva siempre. No, es que aquí se piden exámenes psicológicos. Tú tienes que presentar tu carnet de identidad. No a cualquier persona se le vende un arma. Eso no es verdad. Eso nunca fue cierto. Eso se decía. Porque sonaba bien. Y además, además, lo que pasa hoy día con esta periodista, este valeo en las cercanías de un centro de salud en Pedro Aguirre Cerda, donde un joven de dieciocho años había sido atacada en los alrededores del recinto, donde más tarde se confirmó su muerte. Y en algún minuto se hablaba que el valeo había sido dentro del consultorio. Pierdugua. Es la victoria. Claro, todos los años 90 fueron un año en que el discurso oficial, los 90, hasta los 2000, con mucha fuerza de decida, Chile se fue de América Latina. No tenemos nada que ver con América Latina. Y lo que verdaderamente estaba ocurriendo es que América Latina se estaba incubando en el seno de Chile en silencio. Y no lo querían ver, no lo querían mostrar, no lo querían prestar atención. Pero estaban todas las señales muy claras de que estábamos latinoamericanizándonos como nunca. Y me refiero a Latinoamérica como lo que es Latinoamérica en el mundo. De México hasta Chile es el continente más violento y más desigual del mundo, donde muere más gente por homicidios y actos de violencia. Eso es América Latina hoy. No es Asia, señora auditora, no es África. Es América Latina. Y estamos en América Latina. Claro, me acuerdo el dicho de Piñera que éramos un oasis. Desde que lo dijo hasta el 18 duró súper poca la sensación, pero no. Claro, en el caso de Piñera es más patente la pelotudez. Pero todos los gobiernos, desde Frey en adelante, no. Trataban de desmarcarse. Estamos en control, estamos en control de todo, no. Estamos creciendo al 7%, nos vamos a salir luego de la pobreza. Había toda una serie de discursos que buscaban y finalmente nos dimos cuenta. Comprendimos que todos estos problemas se habían barrido bajo la alfombra. Todo el problema de las policías que nos explotan. No solamente el de la represión de las manifestaciones políticas que le explotó a Piñera. Todo el tema de que buena parte de estas armas vienen de los propios carabineros. La semana pasada se detuvo a un ex carabinero. Este era el punto de prensa que dio la ministra Sitges. La ministra Sitges. Era, en carabineros, era armero. Así es. Y quedó retirado de carabineros, se dedicó a hacer armas y venderlas. En fin. Entonces, el ejército carabinero están corrompidos, están penetrados, están perforados por estos fenómenos como están todas las policías en América Latina. Todas. Y si tú dices esto, te acusan de... No, lo que pasa es que tú quieres destruir a las instituciones. Claro, claro. No, siempre la comparación con los argentinos. Nunca se pueden decir, nunca se pueden comentar las cosas que están así, encima tuyos. Efectivamente, tú en Chile no puedes coimear a un carabinero en la calle. Pero ese es un nivel de la corrupción. Es una imagen gráfica, ¿no? Lo que en México se llama la mordida. Que eso no ocurra no significa que no hayan otras formas de corrupción. Muy evidente, además, porque los sueldos de los suboficiales, de los rasgos, son sueldos bajísimos. ¿No? Y sufren ellos también las mismas precariedades, aunque están protegidos en los temas de salud, por lo menos, y previsionales, pero sufren las mismas precariedades que en muchas otras familias. Entonces, nos recurren a los recursos a los que acceden buena parte de la familia en la marginalidad. Y recordemos que la delincuencia es una forma de vida. Es una industria. Es una industria. Exacto. Es una gran industria. Pucha, yo sé que uno tiene que hacer un programa radio. Ahora, esto yo, 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 es cosa de ir viendo, digamos, las, mi mamá me retó el otro día porque hablaba yo. Uno va viendo la progresión y, si ustedes se fijan, el discurso de la autoridad esta, en particular, ha ido cambiando. Se ha ido endureciendo. Pero, todos los días ocurren situaciones que, digamos, se supera una con la otra. Y eso yo creo que es bien, es bien complejo para estas autoridades particularmente, creo yo. No sé qué opinas tú, Mirko y Nico. Perdón, le he pasado ya parado. Tírate una talla, por Nico. No, pues estoy tieso, por Nico, estoy tieso. Yo a mí me, yo, yo entiendo que a veces uno tiene que decir, ya vamos, mirar a la cosa de afuera y todo. Pero hoy día he tratado de alegrarme con cualquier cosa, pero no lo supero. No supero como que, pucha, la niñita tan bonita, la periodista también, eso te termina influyendo. La tele te ponen las fotos y la veí, se ve tan cándida, joven, periodista. Y ahí, la muerte, como desde la balacera hasta hoy, la muerte lenta, ¿me entiendes? Como que todo amplifica el episodio. Entonces, yo decía por eso, no tenía que venir a la radio, cumplimos un rol, hay que estar. Yo, mi pega aquí es despeinar y chacotear un poco, pero me supera, no me sale, no me sale. Le han dado tieso todo el día, entonces... Pero por este caso particular, digamos. Es que este caso, pero con todo lo otro, en la mañana, las balaceras, lo otro... Mira, yo creo que inevitablemente vamos, no solo lo digo por la araucanía, vamos inexorablemente, porque no hay más recursos y yo creo que representa muchos problemas, pero no hay medidas inmediatas y la gente necesita medidas inmediatas, las soluciones a esto son temas estructurales de mediano a largo plazo. Hay que construir una sociedad donde todos se sientan parte, que la sociedad le dé de todo a todo, la sociedad de derechos que viene en la Constitución, aunque me parecen excesivos los derechos, porque están pasados diez pueblos, es el camino correcto. A mi juicio, hay que darles pisos de pertenencia a la gente, para que la gente no se sienta, que depende exclusivamente de su sueldo cuando cambian las condiciones laborales, de que haces su sueldo y que haces esa desprotección. Eso no termina con la delincuencia, que es un proceso largo, pero las sociedades con menos índices de delincuencia son... O la sociedad es altamente inclusiva, que son ahí están los casos de los países nórdicos, o la sociedad es absolutamente represiva. No solo el caso de Cuba. Corea del Norte. Si tú te... claro, si tú te... bueno, o sea, a ver, Taiwán, pues. Esos países donde si tú tiras un chicle a la calle te cortan la mano. Claro. Es así de simple. Así es. O sea, claro, en Malasia te pidan en el aeropuerto con droga y pena muerte. No hay nada que conversar. No, es que los derechos humanos, que te pusieron droga, lo siento. A mí ese modelo no me gusta. No me gusta. Entonces, por eso es mejor ir a la sociedad inclusiva. Pero hoy día, cualquiera de esos son caminos largos. Sí. Entonces, yo lo que veo es que no solo en la Ucranía, sino que en otro sentido va a estar la pulsión a la militarización. Y eso va a enfrentar al gobierno a un dilema, ¿no? Lo está haciendo crujir por dentro en términos de sus convicciones. Y yo siento que cuando tú no haces en el momento adecuado el camino medio y largo, terminas en esto donde todo tiene que ser en el corto. Claro. Porque ya no tuviste el tiempo, pero lo perdiste ese tiempo. Cuando el cáncer no estaba en nivel 1, no lo operaste en nivel 1, lo vas a tener que operar en 4. Ya está extendido, ramificado y... Y cuando hay metástasis, la cosa es más compleja. No se puede operar en radiación. Por eso te digo. Entonces, bueno. En fin. Saludemos a Ohio Nation. Con más de 2 millones de clientes en Chile y más de 110 años de vida en Estados Unidos. La vida cambia. Ahí estaremos. OhioNational.cl No espere que le roben para contratar a Tepigy. Contrátelo ahora y súmese a los miles de hogares protegidos por Tepigy. Con un 97% de efectividad. Es el único que no graba robo en Los Evites. Los Evites solicita a un representante sin costo ya ingresando a Tepigy.cl. Y para problemas de herencia, tranquilo. Para eso existe Sin Problema y muchos problemas más. Pero son expertos en herencias. Contrátelo Sin Problema en sinproblema.cl. Los mejores sándwiches crudos de Santiago están en el restaurante Tepigy.tap de San Crescente. Tradición familiar y lugar de encuentro de amigos. Se ha transformado en un clásico de la comida chilena. Desde al menos tres generaciones han disfrutado de su calidad gastronómica. Desde 1975, restaurante Tepigy.tap en San Crescente 20 en la Comuna de Las Cortes. Y Advance de la Universidad San Sebastián. El programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera de modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Y ahora todos los planes Internet Fibra de Entel Empresas son simétricos. Aprovecha Plan Internet Fibra Giga Simétrico con 50% de descuento a solo 15.460 más IVA mensuales por 12 meses e instalación gratis. Contrátalo hoy en entel.cl.com. No más frío ni más calor. Nada supera la experiencia de un climatizador Clark. Pregunta por el nuevo modelo Clark Tepro. Energía limpia, sana, natural y conveniente. ClarkAire.cl. El aire que quiero. Petronas, el lubricante ecológico más poderoso del planeta. Siete veces campeón de la Fórmula 1 gracias a su tecnología Cooltech. Petronas es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Encuéntralo en todos los lubricantes, casas de repuestos y talleres mecánicos del país. Y la belleza del otoño llegó para quedarse en Viña Rabanal y continúan los descuentos de Tours Viñedos Centenarios. Cinco degustaciones de los mejores vinos acompañados de una exquisita tabla de quesos. Todo esto en Rabanal.cl. Antonio Olivares y Miguel Hernández cambian la odontología en Chile. Usted también cámbiese en OPH en una sola sesión. El tratamiento es definitivo. Implantes originales, blanqueamiento LED, notables carillas y perfectas coronas de cerámica. Agenda de su hora en ophdental.cl. ¿Ayer hablaron algo acerca del caso de Bayron Castillo o no? No. Ya, muy bien. Le tenemos... No, no hablemos. Le tenemos menos fe que... No, está bien. Solo preguntar. No, yo, yo... Era una simple pregunta. No tiene ningún traspondo. Yo le tengo una pregunta a mi querido Isagás Felipe en estos temas. Felipe, ¿por qué la FIFA menciona a Perú? ¿Por qué le abre esa puerta? A los peruanos en el caso de... Porque los peruanos tienen paños que cortar acá porque Perú va al repechaje y si es que eventualmente se le quitan los puntos a Ecuador, correría la lista. Más que darle los puntos a Chile. Por lo tanto, iría Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia iría al repechaje. Y Chile quedaría sexto. Pero, ¿por qué le va a correr la lista? Más que darle los puntos. O sea, se le quitan los puntos a Ecuador y corre la lista, digamos. Ya, pero no le dan los puntos que perdió a los partidos que jugaron. Exactamente. Esa es la interpretación que hay, digamos, porque la FIFA no especifica el por qué. Pero la interpretación que hay es esa. Y por eso, si tú te fijas, el abogado brasileño que contrató a la Federación de Fútbol de Chile fue más causto después de que la FIFA tomó el caso para investigarlo que incluso antes de que la FIFA lo tomara. Y eso yo creo que es una interpretación muy válida respecto a que huelen que efectivamente pueden haber sanciones para Ecuador y para el jugador, pero que nos va a pasar por el lado, digamos. No nos va a beneficiar a nosotros. Esa es la interpretación que hay, Mirko. Vamos a quedar claro, vamos a quedar con un cuello peor que nos ha venido. Exacto. Independiente de esas reglas. Gasta por la plata y fue Colombia. Independiente de esas reglas, queda la sensación que no tenemos familia que nos proteja adentro. No, no vemos a Javi, a Harold Maynick, roncando en esas... No veo a Boric llamando al presidente de Brasil y decirle ya para arreglame esta cuestión, ¿cacháis? Lo que yo diría, moviendo a la familia. Bueno, en peor el fútbol chileno tuvo... Somos unos ratones con la vela. Tuvo poder, digamos, comillas, en la Conmebol solo cuando estaba el corrupto de Sergio Jaude. Con Harold tampoco, Harold no. Harold no. Harold tenía buena imagen, tenía buena prensa. Porque para tú tener el poder ahí, bueno, tienes que... No solamente tener poder de convocatoria. Ceder. Sino que, bueno, tienes que estar metido en el circuito. ¿Qué le doy a favor? Sí. Obvio. Claro. Se acuerda que Sergio Jaude llegó a ser vicepresidente de la Conmebol. Claro. Y eso no es porque era simpático ni buen dirigente, digamos. Que a algunos no les gustó la serie El Presidente retrata de una manera tan dramática como Jaude... Lo que pasa es que es un poquito caricaturas. Es caricaturas, pero es dramático como estaba metido aceptando los billetes, los sobornos, los grondones y todo. Es grotesco como Jaude con cara de zorrito aceptó todas las... Las pre-ventas. Las pre-ventas. Las pre-ventas. Oye, ¿cómo se llama el abogado brasileño en Chile? Se llama como Carracedo. Con C-I-R-R. Ay, ay, ay. Se llama... ¿Lo tienes en tu lista, Mirko? ¿Lo vas a aplicar en tu software? Él ganó en el TAS lo del caso Cabrera, el paraguayo que jugó por Bolivia. Y nos significaron dos puntos más para las clasificatorias para Rusia. Y además logró este caso de Guinea Ecuatorial, si no me equivoco. Claro, de Guinea Ecuatorial. De una selección femenina que también quedó fuera de un mundial. O sea, el tipo se dedica a eso, digamos. Eduardo Carleso. Carleso, brasileño. Eduardo Carleso. Y hay un joven, José Masú, que es abogado. No, ese es el abogado de la Federación Ecuatoriana. Que fue la que dijo que le daba vergüenza a la Federación Chilena y que Chile tenía 0% de posibilidad de ir a un mundial. Pero, ¿qué va a decir, por Nico, si esos son comentarios de abogado? Ahí está bien. Pero, lógico, ¿qué va a decir el tipo? Igual con Chile tiene 0%. Nosotros decíamos, señor abogado, Chile tiene 0% cuando íbamos en la vital eliminatoria. Para que sepa igual. No, porque ayer en la tarde, Julito César, se dio un festín con Carleso, porque toda la gente escribía a la radio, diciendo Carleso al Ministerio Público, Carleso al Ministerio del Interior, Carleso al... Claro, Carleso a todos lados. La sensación de que el tipo era tan ordenado, categórico, duro. Ahora, el tipo, por lo menos, el tipo por lo menos hasta ahora tiene la pega, porque muchos decían, oye, dejen de mentir. La FIFA tiene la obligación de acoger este tipo de recursos. No, la FIFA no tiene la obligación de recoger ningún recurso. No, no. Y por eso dio un plazo de 8 o 10 días para que ya, vengan para acá y explíquenme todo y voy a invitar a Perú a la mesa. Eso es básicamente lo que hizo la FIFA, digamos. Así que vamos a ver. Yo creo que hay varios escenarios. Uno, que Chile vaya al Mundial. Dos, que vaya a Perú directo. Y ahí que nos quedamos con más cuello. Y tres, que todo sigue igual. Muchos dicen que igual, capaz que el fallo esté incluso después del Mundial. No, claramente esto se nota que hay un apuro por parte de la FIFA, porque lo más probable que esto se resuelva incluso antes de él, si no me equivoco, es el 13 de junio, que juega Perú con Emiratos Árabes o Australia, el repechaje. Bueno, y hay otros que también sostienen que Italia está levantando el dedo. ¿Por? Claro, porque como quedó fuera del Mundial. Quedó fuera del Mundial y dice, bueno, y tenemos más puntos que los que siguen debajo del Ecuador. Imagínate un cuadrangular, Nico. Italia, Chile. Australia. Australia. Mozambique. Sería extraordinario. Tengo mi camiseta de la surra lista para ese evento. Claro, imagínate eso. Ahí es cualquier plata. Mirke, tú eres igual a esos chilenos descendientes italianos. Y dicen, no, yo voy por Italia. Así como que, ay. No, señor. No quiero nombrar. Yo no soy descendiente de italianos. Yo soy italiano. Tengo mi nacionalidad. Toma, ahí quedaste, Nicolás. Ahí quedaste, Nicolás. Porque tú eres descendiente de español. Pero de los, así como de los ahí nomás. Yo tengo mi pasaporte. No, pero yo estaba hablando de la raímpa, hombre. A la raímpa. Ah, ¿verdad? Y además. Tú eres pariente del Conde de la Conquista. Claro. Claro. Oye. Y yo soy primo de Arturo. Ocho, italiano. A ver, cántame el himno, ¿verdad? Y además. Te escucho. La tele de Italia. Epa, ¿eh? Oiga. Y además, el señor Felipe Vidal le podrá confirmar que él no pudo asistir. Yo lo invité a la ceremonia donde el embajador de Italia me confirió el título de Cavalieri de la Orden de la Estrela de Italia. Sí, yo iba a ir, pero... Cavalieri. Cavalieri. Ahí quedaste, Nicolás. Tengo mi foto con Tomás y Nivaldo Mochatti. Y Nivaldo Mochatti, exactamente. En tu declaración está la trampa. La única foto que tienes tú con los Mochatti fue una vez que fuiste a Pasapalabra y Tomás venía saliendo del estudio de CNN y se cruzaron y hubo una foto a la pasada. La única vez que has estado cerca de él. En la declaración de Mirko está el chanchullo. Repita, por favor, Rebobine. El embajador me consiguió. No, me concedió. No, no, no. La embajada me entregó el título que lo otorga el Estado y, por lo tanto, ese título está firmado por el presidente de Italia. Me lo consiguió. Me consiguieron un diploma. Concedió, hombre. Nicolás, ¿a ti alguna vez te han concedido algo? Concedido nada. Nunca me han concedido. Me han concedido. Estamos haciendo tiempo. A ver si llega a poder pillar la canción nacional italiana. El himno de Italia es muy bonito, muy bonito. A ver, dame el escudo. Hola, les quiero presentar a PiroMax, que es un dispositivo diseñado para reducir la contaminación que produce la leña en estufas de combustión lenta, salamandras y cocinas. Este dispositivo se instala en la puerta de la cámara de combustión enganchado ahí y los componentes de PiroMax reaccionan con el calor liberando iones que optimizan el proceso de combustión y la leña se quema más lenta. Por solo 30 mil pesos y con despacho a todo Chile, puedes pedirlo en PiroMax.cl Hay mucha gente, con buenas razones, que está buscando nuevas formas de vida, con conectividad, con la posibilidad de trabajar, una nueva calidad de vida. Les ofrezco una posibilidad. A 15 minutos de Villarrica, a una hora del aeropuerto, con vistas al lago Colico, al lago Villarrica, a cuatro volcanes. Rolf nos va a detallar de qué se trata. Sí, bonitas vistas a los volcanes, conectividad a los parques nacionales, tenemos 10 hectáreas de reserva nativa para hacer trekking y para andar en bicicleta, así es que con wifi en todas las parcelas, es fibra óptica. Reserva nativa Pedregos. Miren lo que estoy, lo que tengo a mi alrededor, bolsas maravillosas, sustentables, ecológicas para los tiempos que estamos viviendo. Mira, aquí está, aquí está, Sativo, Sativo, Sativo Chile, vendemos servicios y soluciones, lo mejor de lo mejor, para siempre. ¿Qué les parece? En el mundo que vivimos, donde tenemos que cuidar nuestra naturaleza, Sativo, las mejores bolsas para todo uso y todo servicio. Se las recomiendo. Les presento la mejor mochila del mundo. Aquí está, Targus, Targus, para empleados, para ejecutivos, para técnicos, para profesionales, para regalo de empresa, empresas medianas, chicos, pibes, lo que quieran. Targus, la mejor mochila del mundo. Americana, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Aquí está, Targus Prime, absoluto, a su disposición. Amigos, aquí en el sur, estoy con Víctor Hugo Ortega, uno de los socios de altos de Rucayánco. Oye, exactamente, muy cerca de Pino Achado, ¿no? Sí, mira Nicolás, te quiero contar que esta es una parcelación que es muy especial, porque estamos muy cerca de Pino Achado, como tú dices, a 20 y tantos kilómetros. Estamos cerca del lago Pondiñillo, Galletue y Calma, en el centro de Quicorralco. Tenemos cuatro estaciones muy marcadas en el año, que tenemos nieve en invierno asegurada. Fabuloso. Tenemos una privadera espectacular. Oye, ¿y el mayor sello de altos de Rucayánco, tú dirías que es? Yo diría que es la altura que tenemos y la visión, digamos, a los valles, a los paisajes nuestros, propios del sector. Una parcelación increíble, altos de Rucayánco.cl, para que nos vengan a conocer. Así es, Nicolás, los esperamos. Estamos de vuelta, ¿de qué parte de Italia, Mirko? No, la historia es larga, pero parte del norte, parte del primer Macari del que hay registro, por ahí en la zona de Verona. ¿Ya? En el norte de Italia, en 1300, ponte tú 1200, por ahí. Ya, perfecto. ¿Tú conoces la zona? No, no, no. ¡Ah, sí, italiano! Bueno, pero si no hay que ir a Italia, va a ser italiano. ¿Tú sabes lo más cercano que ha estado de Italia, Nicolás? ¿Quién? ¿Yo? Barrio de Italia. ¿O conoces Italia, Nicolás? No, he estado en Italia. ¿En qué parte? ¿En Verona? No, está Roma, Florencia, Venecia, un viaje turístico mochileando, después por negocio. ¿Mochileando? Mochileando. Estuve en Reggio Emilia. ¿Dónde queda eso? Reggio Emilia es como bien al norte, cerca de Milán. Estuve en Milán también, dormí en Milán unos días. Y fui a ver un partido del Parma. ¿Ya? Que por ahí cerca queda, cerca de... Te compraste algunos quesos, me imagino, ¿no? Me corté el pelo en Italia, un corte italiano, en Reggio Emilia, comí exquisito. Sí, tuve un viaje de negocios. ¿Ya? Vendía unos tractores yo de acá. ¿Y te fue bien? Me fue muy mal. No, no, no. Pero me corté el pelo. ¿De la fábrica italiana de automóviles de Torino? La... ¿De Torino? No, era otra marca. Era como Lamborghini, pero era Lamberini. Y vendía los vaporizadores Landy. Ya. Entonces dirás, ¿qué es eso? Unos aparatos que se colocaron en muchos taxis para transformar los motores a gas. Ya. Y yo, en ese año, vendía grúa horquilla. Entonces, estos vaporizadores que tomaban el gas y hacían la explosión en los motores, eran italianos. Marcalandi, líder en la transformación de motores a combustible con gas. En Argentina, se vendía como luego con los taxis. ¿Te acuerdas que autorizaron? Acá en Chile... En los remis. En los remis. Nunca entró bien, pero las grúes horquillas sí. Con motor Toyota, motor Nissan, se convertían con este vaporizador que tomaba el gas, lo mezclaba para la chispa y así andaba el motor. O sea, en esa época, cuando estabas en esa compañía, viajabas a Italia. Ahora vas al sur. Ahora verso. Termino aquí y aparezco en Victoria. Yo planeo mi retiro, mi jubilación en la Toscana. No sé si te parece... Me da hambre. No sé qué es lo que es. ¿Es la ensalada toscana o es la tostada? Lo que más me puede gustar en la vida italiana es ese pan como baguette con arriba el prosciutto. Qué maravilla. Que a todo esto voy al evento, al mejor prosciutto italiano, a celebrar la llegada de los nonos. Ya. Porque dije de los noni y no. Se dice el noni o los nonos. Ya. No se dice los noni. Ya. Error. La llegada de los nonos en 1904 a Capitán Pastene. Se va a celebrar esto a la Sagra, que es la celebración de la llegada de estas familias italianas, con vestuario Lausanza y todo en Capitán Pastene, donde hay 10.000 invitados. No se estima 3.500 viendo el show. Va a llegar con 5 kilos más, claramente. Sí, porque ya. ¿Vas a bailar tarantela? Claro. ¿Sabes bailar tarantela? ¿Sabes bailar tarantela? Sí. Tarantela, tarantela. Oye. Y se hace el original prosciutto italiano. Qué rico es el prosciutto. Prosciutto. Entonces estoy un poco. Ustedes saben que yo soy malo para las pastas. Sí. Lo que no significa que no encuentre una maravilla como se hace. Ni estéticamente sea una cosa. Pero el prosciutto a mí me. El prosciutto. Estoy un poco nervioso. ¿Por qué? No sé la zona, pero allí estaré. Un saludo cariñoso para la gente de Capitán Pastene. ¿Y cuándo es? El 21 de mayo. Sábado. Ah, el 21 de mayo. Padre de las casas. Bien. Espero que no vayan los 3.500 personas. Igual con los últimos acontecimientos estoy modificando mi show. Ah, ha ido cambiando el contenido. Claro, yo iba a llegar y así estoy prendido acá. No, pero Nicolás, pero esa talla la tiraba el turrón con... ¿Cómo se llama? ¿Turrón con...? Con el... Es una zona bien bullante económicamente. ¿No les dio más bombofica? Sí, turrón con... ¿Qué te llevaron a ti? Yo creo, Mirko, que tu chiste es súper inapropiado. Pero no, yo creo que han llevado ya anillo todo. Hoy día hay mercado para todo. Hoy día yo estoy agarrando lugares donde ya... Claro, no invitaron a Kramer ni a bombofica. No va más Kramer, donde ya no va más bombofica, donde no va a Bello, va a la raíz. Pero, ¿bien? No. Sí. ¿Cómo no? Bien. Ya. Pero cuando supe que eran 6.500 personas, dije, no, pues ¿cómo no me dijiste antes? Yo negocié. 3.500 personas calladas frente al primer chiste. Sí. Hola. Ándate. A ver, a ver, ordenémonos primero. Oh, qué dolor. No, pero no podéis decir ordenémonos. Ordenémonos. Miren, hola, vengo a contar mi historia. Espérate, espérate. Antes que... Yo trabajo con un italiano. Mirko Macari. Y comemos prosciutto. Ándate, Fabe. No te sirve. No te sirve. El queso ramallo. Pero tú eres para partir con un golpe así. Siempre hay que partir con un chiste bueno. Ya, pero no del que está emprendido. No, no, no. Ya no puedo. Por eso. ¿Ya lo tienes preparado? Sí. ¿Lo pensaste? Sí. Qué bonito haber llegado al sector de padre las casas. Pero no las veo porque sé que... No, 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 no. No, si estás desubicado, estoy haciendo aquí la radio. No, no, no. Mira, 3.500 personas pifiándote. Debe ser una cosa... ¿Te ha pasado? No, nunca. Nunca he actuado más de 50 personas. Más de 100 personas. Así que no hay ni una posibilidad que me pifie 3.500. ¿Y quién te va a presentar? Porque eso es muy importante. No lo sé. Ah, había una animadora considerada italiana de la época. No, pero en serio... Reinaldo de la Mayora. ¿Quién? ¿La Andrea Tessa? No, otra niña italiana me dijeron. Están tratando de llevar una niña italiana. ¿Pero conocida? Sí. Ya, porque la presentada es clave, ¿verdad? Claro. ¿La presentada es clave? No, yo siempre digo que bajen la expectativa. Bueno, el humorista que venía no pudo venir. Así que le pido que le demos una oportunidad a lo que va a quedar. Bueno, eso también sirve. Pero por eso te das cuenta que sirve la presentación. Imagínate el Rafa. Vamos a reír de buena gana. Tenemos un hombre, pero que es la risa andante. Fantástico, el único. Reír de buena gana nos decía el Rafa. El Rafa elevaba tanto la expectativa. No, pero el de buena gana, ¿quién era? Enrique Malvende. Vamos a reír de buena gana. A mandíbula batiente. A mandíbula batiente. Yo creo que tienes que partir contando de tus deudas. Eso funciona porque la gente se apiada de ti. Empatiza. Y empatiza. Además que no hay nada mejor para la masa, Nicolás, que un Larraín esté endeudado. Sí. Yo, de hecho, partía mi show que era muy fuerte. ¿Recuerdas a teleserie que tanta fama tuvo que ahora tiene un remake en Canal 13? Los ricos también lloran. Los ricos también lloran. Yo me acuerdo que salía con cara de flan en mi inicio de show. Con cara de flan. Con cara de flan así. Y yo les decía, yo sé por qué vienen ustedes. Vienen a ver un huevo más cagado que ustedes. Perdón los garabatos. Y yo decía, porque esto es afrodisíaco. Su mujer, que está ahí con usted, usted me está mostrando a mí. Y entonces la mira y le dice, ve que estoy mejor. Y le sale salting bank en la noche. ¿Y? Y le sale. Y ahí entras, digamos, como por un tubo. ¡Bravo! Entonces la gente goza con el fracaso. ¿A ti te han puesto cara larga las mujeres como la señora de Willie Smith? De hecho, fui víctima de un cachetazo en un show. Ah, no. ¿Mi señora? No, no, no. De mujeres que están en el show y que ponen cara así como, y este ordinario, y este roto, ¿de dónde salió? Nunca les mandé el... Se los voy a mandar. ¿Pero ha pasado? ¿Te ha pasado? Te han dicho, oye, pero por favor. Y tú cuando ves esa reacción, ¿cambias el rumbo de tu show? No. Me mantengo estoico y sigo y profundizo. Pero no, pues Nicolás, tú tienes que... Pero a eso está el público en vivo, hombre. ¿Ah, sí? Sí, pues así tú tienes, digamos, el termómetro ahí a la mano. Entonces, si tú ves que hay una mala reacción, giras el timón, ¿o no? No tengo esa capacidad. ¿Tengo un puro libreto? Sí, claro. No tengo, no me da el cuero. Bueno, vamos a saludar nuevamente a Tepille. No espere que le roben para contratar a Tepille. Contrátelo ahora y súmese a los miles de hogares protegidos por Tepille. Con un 97% de efectividad, Tepille es el único. Quien no graba robos, los evita. Porque ya son 59.000 los robos evitados. Contrate su tranquilidad solicitando un representante sin costo ingresando a Tepille.cl. ¿Quién podría saludar a Borsup, Mirko? Yo lo saludo. Si tu problema es sanitizar tus espacios, memoriza este nombre. Borsup, ideal para personas con alergias. Elimina partículas que desencadenan el asma. Evita virus y bacterias incluido el contagioso Omicron. Borsup, notable purificador y sanitizador de aire y superficies. Y aprovecha de estudiar la profesión 100% online con la Escuela de Riego Automático. Porque Chile necesita 3.000 instaladores. Así que, y además especializados en ahorro de agua. Escríbenos a hola.roa.escueladerriegoautomático.cl Esa ley consultores en logística. Diseñamos e implementamos las mejores soluciones, procesos y tecnologías en su centro de distribución o bodega. Servicios logísticos e ingeniería. Esa ley consultores.cl Somos mucho más que logística. Sabías que un altísimo porcentaje de pacientes logra rehabilitar su articulación con terapia quirúrgica. Más células madre termina para siempre con el insoportable dolor y lleva una vida absolutamente normal. Conoce más en astrocel.cl. Bienvenidos al futuro. Filtros Vega, el catálogo de filtros automotrices más completos del mercado con experiencias de 50 años en la industria automotriz. En Vega desarrollamos una amplia gama de filtros para vehículos con los mejores estándares de calidad. Encuéntralos en todos los talleres, lubricentros y casas de repuesto del país. Filtros Vega.cl. Como te imaginan los barrios y las ciudades del futuro. Estas son las preguntas que nos hacemos en Grupo Patio. Toda la información está disponible en Grupo Patio.cl porque estamos comprometidos con los desafíos del futuro hoy. Necesita aumentar sus ventas. Sabes que a través de la implementación de normas ISO, su empresa puede acceder a nuevos mercados. Contacte a Crea Valor Consultora. Expertos en implementación del sistema de gestión en normas ISO con más de 10 años de experiencia al servicio de las pymes y grandes empresas. Info arroba Crea Valor Consultora.cl. Escríbenos. Altos de Rucañanco inmerso en la montaña y a pasos del Bío Bío. Encuentra tu parcela de 5.000 metros con acceso a agua de vertiente, tranquilidad, lugares turísticos, parques, reservas, ríos, lagunas, centro de esquí. Camino a Lonquimay. Disfruta de más de 250 hectáreas sin intervención. Crédito directo. Cuidado del medio ambiente y el ecosistema. Desde hoy ayudar a las pymes es más conveniente para todos porque gracias a TAP, con doble P, la tarjeta digital de Caja Los Andes recibirá la devolución del 5% de la compra que realices en pymes y pequeños comercios. Ayuda a salir adelante a las pymes con tu compra. Descárgala hoy mismo. TAP, con doble P, T-A-P-P, la tarjeta digital de Caja Los Andes. Y quieres vender o arrendar tu propiedad sin pagar comisiones, descarga hoy la aplicación Grand Match y podrás gratis hacer match directo con quienes están buscando. Sube tu propiedad hoy, esta promoción es por tiempo limitado. Infórmate en grandmatch.cl Ganó Garín. Se nos había olvidado comentarlo. Estábamos, a propósito de buenas noticias, Pornico, ¿te acuerdas que partimos medio tristes? Se nos pasó decir una buena noticia. Están choqueados. Cuida con Svreb, ahora, en cuarto final. No sé, no sé con quién. Pero me alegró en la mañana, en la pena que tenía. ¿Qué estás haciendo? Pablo Zúñiga está celoso de este programa y quiere participar. ¿Tú también te pones celoso? Con Tomás Cox. No, tú sabes con quién tiene mucho celo Nicolás Mirko. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Axel Calliz. Ah, ah. Está celoso de él. ¿Celo de quién? Tú estás celoso de él, que hay que ir en la radio. Ah, es que él, claro, aquí fue tratado al tiro con pompa. Y yo he tenido que recorrer un largo camino. Un largo camino. Tortuoso. Arrastrándome. ¿Y? Y bueno, aquí aún no llego. Ya han logrado. Calliz tiene estacionamiento. Yo no. Yo me paro afuera. ¿El pato va de quién era? Está, el que sí, sí, el que de verdad está muy golpeado, golpeado por la llegada de Axel Calliz es Juan José Lavín. Ah, sí. Sí. Pero no que son potes y calzón. Un potes y calzón. Yo lo veo como coco en agua tibia. Puede ser, pero, puede ser. Lo veo feliz. Pero, Nicolás, ¿te das cuenta que eso provoca después warning? Warning. ¿El archi? El archi. O acá. Transmite la archi, la Asociación de Radiodifusores de Chile. Sí. En el Día del Trabajador Radial. Yo veo a Mirko un poco inquieto con Axel. Porque como que Mirko lo, como que lo descubrió así como, como se llama esta chiquilla, como la Tere Marinovich. ¿Ya? Como que Axel no se conocía hasta que fue a la Cosa Nostra. Y ahí... No, está ahí. Tú parecieras que no conoces a Mirko, ¿ah? Nah. No lo conozco. No, pero el dato equivocado, Axel. Existe hace... Es desde la era jurásica que existe Axel Cayer. Era un... Ah, desde el Cretacio, desde el Cretacio de Arcio. ¿Pero le tenés un poquito de celo a Mirko? No, para nada. El dato duro en política no es lo mío, me aburre. Mirko es... Hay ahí resentimiento. Mirko es... Mirko, tú... Pero, de verdad, tú no conoces a Mirko. No, sí. Tú eres muy emocional. Tú eres muy celoso. Tú eres muy inseguro. Vete que yo soy muy inseguro, pero tú eres aún más. Eso eres. Oye... ¿Por qué, Nicolás? No sé. Tú tienes tanto potencial. Pero estás como llorando a Sultana, leyéndole las cartas a la gente. Oye, vuelven los martes astrales con Mirko, ¿eh? Pronto. En uno más uno o tres. Me acabo de enterar. Sí, sí. ¿Eran martes o miércoles, Mirko? Eran los miércoles astrales. Los miércoles astrales. Que lo alcanzamos a desarrollar mucho con la Karina, ¿no? O sea, con la Karina. Con la... Con la Karina. Con la... Janina Mancilla, ¿no? O algo con la Victoria Walsh. La Vicky, sí. Con la Vicky. Sí, con la Victoria también, sí. Sí. Llegaste tú y se fue todo al tacho de la basura, Nicolás. Y llegaste tú. Si quieres... Oye, y ojo, ¿ah? Escucha una cosa. Muy acertivos los comentarios de Mirko. Eran los miércoles, creo. Sí, eran los miércoles astrales. Sí. Sí, eran los miércoles astrales. Como siempre, no eran comentarios informados. No era una chunga, ¿cierto? No. No era lo que hizo el guardia de la compañía. No. Oye, pero, perdón. ¿Había neurociencia ya en esos textos? ¿O era solo esoterismo, estrellas? Hay todo tipo de conocimiento aplicado. Ya, pero el buca todavía no estaba. Porque ahora con buca todo cambió. El buca es más antiguo que tú. ¿Ah, sí? Es del año 90 el buca. Pero no estaba en esa lectura de los martes astrales, ¿no? Los miércoles astrales, no. No, ahí mezclamos todo. Lo que debiéramos hacer ahora es un poco de neurociencia y mindfulness. Entonces, con eso podríamos estar en otro stage. En otro estadio. Qué bueno. Hay que achar esa gente que dice, vamos a pasar a un estadio. El bomba hablaba estadios. ¿Qué bomba? El bomba. Bombale. Eduardo Bombale. Pero, ¿por qué? Quien paz descansa. No, no, no. Se refería al estadio psicológico. No el, no en la cancha del fútbol. Se refería a los estadios. O sea, a los distintos estadios. Tenemos que pasar de un estadio simple a un estadio superior. El bomba hablaba siempre de eso. Bueno, los dejo. Ya, ya, ya. Trae a la Janina Mancilla y la Jocelyn Gutiérrez. Ya. Victoria Walsh. Carla Martínez, Janina Mancilla. ¿Janina Mancilla, no? ¿Por qué? Estoy mal. Así es. Sí, sí, señora. Victoria Walsh. Y todas despedidas por este par. Y Nicolás Larrein. Todas despedidas por este par de machistas. No. No, pues. ¿Cómo no, pues? No, pues. ¿Cómo? Si yo no había ido. Nosotros estábamos encantados. Pero la decisión de la compañía fue, llega Nicolás Larrein. Ahí está el gusanito. El único. Llega Nicolás Larrein. Nosotros con Mirko dijimos, bueno, dimos a conocer nuestras aprehensiones. ¿Y por qué llega Nicolás? Dije yo, bueno, porque lo echaron de la otra radio. Ya no estaba generando nada. Y entonces acá llegó muy barato. Y nos conviene. Ya aquí están. Rendidos a mis pies. Ustedes eran los zombies. Y les levanté el programa para arriba. Venía desde el fracaso y entraste a un grupo ya consolidado. Y a un programa ya que tenía trayectoria. ¡Go Buster! Básicamente te ayudó. Unos Go Buster. No nos has dado nunca las gracias. Ahí están. Pues te salvamos, Nicolás. ¡Macari y Vidal! ¡Go Buster! Eran unos fantasmas. ¿Y por qué dijiste Macari y Vidal y no Vidal y Macari? Ah, ya lo... No, pero quiero saber. Menos mal que soy yo el inseguro. Menos mal que soy yo el que tiene problemas de autoestima. ¿Tienes audios de esa época, de ese programa? Mira, yo le voy a contar algo a la gente que nos escucha. Un momentum que quedó, no quedó nada. Que seguramente muchas de las personas que nos escuchan, al igual que Mandriaza, son buenos para el sticker. Buenos para el sticker. A la única persona que yo conozco hasta ahora, quien manda un sticker de sí mismo, es Nicolás Larraín. Porque que Mirko Macari mande un sticker del Nicolás Larraín es gracioso. Y yo mande un sticker de, qué sé yo, la Bárbara Briseño, es gracioso. Pero Nicolás Larraín, que manda un sticker de sí mismo, ya es mucho, Nicolás. ¿No tienes otro sticker que no sea de ti? Es como un universo Marvel, es un universo de sí mismo, Nicolás Larraín. Sí. Como Lucho Jara. Hola, soy Luis, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? No, me refiero a cómo estás respecto a mí. No, pues Nicolás, tú tienes que salir de eso. No tengo. Tienes que salir de eso. Oye, gachos, vamos a venir a clases de pastoral aquí con estos dos. Te juro que me siento con el... Voy a practicar. ¿Cómo se llama? Esa cosa que había en Semana Santa. Reflexiones con el padre René Pienovi. El padre Río. Está con problema el padre Río. Le saltaron más. Sale un caso y salta varios más. Pregúntale a Nicolás López. Y la soberbia de la compañía de Jesús en esta pasada. Ah, sí, dicen que nadie... No, no, pero acuérdate cómo vociferaban y hablaban a propósito de lo que pasó con Karadima. Voy a ponerme eco. La orden no estaba informado de nada al respecto. No, no hay eco. No hay eco. No hay eco. No, está el software. Oye, que lo pasamos bien en el programa. Viste que igual terminó mejor el programa. Partió un poco bajoneado. Siempre hay mo...